Esta nube sobre su sombra cada vez más clara Que la noche se sobrepasó Que el nudo se le hace ya Tanto a que en el corazón Hablándose de mi sabiduría Que le volvimos a la victoria Que el nudo se le hace ya Que el nudo se le hace ya Que el nudo se le hace ya No lo vi pasa más Que el nudo se le hace ya ¡Ajá! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!